Ahorita el tema del recarpeteo, el tema de las obras que eran necesarias en la ciudad, bueno, pues está llevando a la par. Ahorita los topes, también hay que señalar que había topes en ciertos lugares donde no correspondían. Ahorita para la reposición de un tope estamos en coordinación con la dirección de tránsito, esto a bien de ver la viabilidad del tope y ya de ahí hacemos la reposición. Si estamos colocando los topes, por ejemplo, en lugares donde es por obviedad, como los centros educativos, escuelas, es donde inmediatamente ponemos el tope, pero luego nos encontramos con topes sobre avenidas que a lo mejor estuvieron ahí cierto tiempo y a veces la crítica o el señalamiento de ciertos vecinos porque querían el tope afuera de su casa, es lo que no vamos a permitir. Vamos a buscar siempre que con coordinación y como nos lo indica nuestra alcaldesa Carmela Canturrosas en extrema comunicación con las dependencias asignadas o que les corresponda esa responsabilidad.